Hola a todos, bienvenidos, gracias como siempre por tu compañía, gracias por el presente video el cual estamos iniciando como siempre recordando a estos grandes artistas o agrupaciones que nos apasionan ya que a través de sus canciones han dejado un legado histórico musical para todo el mundo y sobre todo en este caso vamos a continuar en esta segunda parte con el gran cantautor brasileño José Augusto, gran cantautor que ha dejado una serie de canciones ya plasmadas en el acetato que hay en el vinilo y que compartimos con todos ustedes, gracias por tu permanencia y empezamos con José Augusto nada nos va a separar este presente disco, vamos a ver en la portada y está por el sello Capitol vemos ahí a José Augusto y por este lado la contraportada nada nos va a separar contiene los temas dulce engaño, mi destino y tú solo escucha tú me dices adiós muy sensible ayer y en la cara ve mis lecciones de amor nada nos va a separar mi dilema mi dilema estoy perdido sin ti ¿dónde estás? solo sé que no sé nada año 1978 por la EMI Odeon de Brasil vamos a sacarle aquí la funda para ver aquí la foto el disco de escultura fabricado y distribuido por EMI Odeon SAI sello Capitol en este caso como pueden ver el disco a ver vamos a mostrar aquí la etiqueta fue hecho en Argentina este es el lado A y por este lado la etiqueta del disco el lado B 1978 en el recuerdo bien bonito esta es una vida la portada la foto que mostramos también esta parece que fuera hecho recién ayer o recién y bien mostramos ahí continuamos ahora con José Augusto incluye su éxito fascinación del álbum Melancolía Melancolía vemos la portada la contraportada disco editado producido y distribuido por el sello YEMSA Institutas Eléctricas Musicales de Perú Sociedad Anónima producto peruano disco hecho en Perú desde donde estamos transmitiendo Melancolía contiene los temas Melancolía Palabras Palabras El Ritmo de la Lluvia Flores Destruidas Oiga Usted El Tiempo Nos Enseña y en el lado están los temas Dijiste a Dios Dios Mi Dios Mi Dios Fascinación Deseo A Ti Corazón Castigo La Revolución Musical donde ahí mencionan Alfredo Domenech y Ramón Arcusa en unos temas Producción en el medio deón Sociedad Anónima de España Bien en el medio deón España y el disco editado en Perú Bien la etiqueta salió de esta manera y por aquí el lado B menciona 1975 1976 listo bien ahora de melancolía vamos a esta otra edición del mismo álbum melancolía la portada diferente pero varía la contraportada en este caso disco editado por el sello Emi Odeon en Buenos Aires Argentina la relación de temas son las mismas vemos aquí bueno le han agregado el tema semáforo rojo que no está en el otro álbum en el otro disco luego ya usted no sabe que es amar bueno está melancolía el ritmo de la lluvia si usted no sabe que es amar es también otro tema incluido acá dijiste adiós no está ah no si está en el otro disco quiero encontrar el amor verdadero ese tema si es nuevo palabras palabras si oiga usted es también está en el otro disco a ti corazón si también está fotografía ese si es un tema incluido aquí castigo si está hoy he perdido en ti toda esperanza también es un tema nuevo nuevo bueno es una mezcla de temas diferentes y otros son iguales bien año 1975 dictado en Argentina melancolía a veces variaba la distribución de los temas en algunos países este es la etiqueta por este lado y por este otro lado y así es el álbum melancolía pasamos ahora amigos con el álbum José Augusto el mejor de mis amigos José Augusto el mejor de mis amigos ponemos la portada la portada y vamos a ver la contraportada año 1980 en el recuerdo ¿qué temas contiene? el mejor de mis amigos nadie va nadie va te amar dice nadie va te amar como yo te amé nadie te va a amar será marcas de lo que fui apenas un caso de amor mi corazón va a volar y un pupurrí de boleros ahora en mí la barca noche de ronda cuando caliente el sol el carruaje no vale la pena nada hice por ti hijo de Dios vida vacía y por qué llorar bien y los temas como pueden todos los compositores el disco disiproductor fotográfico en medio de on fonograma industrial electrónica en medio de on año 1980 disco e cultura en este caso vamos a ver en la etiqueta seguramente hay más detalles aquí está disco promocional mejor de mis amigos en medio de on de brasil claro el disco hecho en brasil el mejor de mis amigos bien todos los temas que conforman este disco bien de este álbum vamos con el último que mostramos ya en el presente video José Augusto doce grandes canciones de amor es decir un disco recopilatorio discos temas que han sido reunidos plasmados en este material y que compartimos con todos ustedes en primer lugar el disco fue editado en perú una producción de emi o de on brasil distribuido por discos hispanos del perú que dan la dirección ahí habiendo de mayo 465 mira flores lima 18 perú el teléfono y los temas que forman este disco son mujer de que vale tener todo en la vida yo necesito tu amor melancolía fascinación el mejor de mis amigos el reloj historia de un amor perfidia maría mi nena bueno es un pupurrí todos me lo decían candilejas consejo de amigo la verdad siempre aparece y el final de nuestra historia lado a y lado b bien producción de emi o de on brasil en este caso el disco repito editado en perú vamos a ver cómo salió tenemos acá la etiqueta 12 grandes canciones de amor y por aquí otra información al respecto listo así amigos terminamos esta segunda parte de grandes canciones de este gran cantante que bueno sigue vigente y que recordamos a través de este tipo de videos mi nombre no es víctor hugo muchas gracias por tu por llevar llegados a este punto no te olvides por favor dale like comenta y sobre todo quieres escuchar muchas canciones estás invitado al canal recuerdos rca víctor acá en el youtube mi nombre es víctor hugo muchas gracias nos vemos hasta la próxima vamos a ver